Estamos, sí, justo en plena etapa de grabación del segundo disco. Bueno, es como toda una experiencia distinta, obviamente, no sólo en cuanto a las canciones, a las obras nuevas que hemos dejado para que formen parte de este segundo disco, sino también como experiencia, porque en esta ocasión nosotros con Rodrigo y Darío, como trío, digamos, estamos grabando de manera distinta el primer disco. Si bien en el primer disco nosotros grabamos en vivo, tocando en vivo todos juntos, en esta oportunidad nos encontramos, claro, lo hacemos por separado, tanto las voces como los instrumentos. Entonces como que es toda una atmósfera, o sea, distinta y nos genera a nosotros más adrenalina, digamos. ¿Pero eso por decisión de ustedes o quién fue el que tomó esa decisión? No, es como que le da mejor calidad esta forma de grabación al material. Al grabarse de esta forma, el operador tiene la, digamos, la facilidad, claro, de ecualizar y mejorar instrumento por instrumento, voz por voz, que si se grabara en vivo. Entonces, bueno, nosotros, este disco va a constar de 12 temas, está bastante entretenido, está bastante surtido, eso es lo que hemos tenido cuidado en el repertorio, en la grilla de las canciones. Como novedad cuenta con una zamba que pertenece al chino, que nosotros, digamos, nos la hemos apropiado y la hemos incluido en el disco. El reto son canciones por ahí populares, algunas conocidas, otras no tanto. Hay una canción muy, muy linda de Horacio Guaraní, hay una zamba también que pertenece a Leo Dan, junto con Carlos Carabajal. Y bueno, como siempre nosotros nos presentamos en el escenario, con zambas, chacareras, gatos, escondidos, todo eso va a encerrar, digamos, la grilla de canciones de este nuevo disco que, Dios mediante, ya a fin de año podríamos ya tener quizás el máster. A lo mejor ya con el arte de tapa y ya en la calle lo podamos tener a principio del año que viene. Bueno, la verdad que un sueño, ¿no? Ustedes ya a punto de cumplir. El tema de la elección de los temas, ¿cómo fue? Por decisión de ustedes, también con el apoyo de la gente. Sí, más que nada con las canciones, nos hemos fijado siempre a lo largo de este tiempo, las canciones que a la gente le gusta escuchar, de las que nosotros hacemos. Las canciones que a la gente le gusta y, bueno, en eso también tuvo que ver la elección de los temas y, por supuesto, nosotros tres, bueno, unificar pensamientos, unificar gustos para, por ahí, a lo mejor a Rodrigo le gusta tal canción, a mí me gusta otra, entonces darnos nosotros mismos con el gusto entre nosotros, o sea, Darío y yo darle con el gusto a Rodrigo, grabar una canción y así, Rodrigo y yo a Darío y ellos dos a mí. Entonces, también hemos tenido por ahí en cuenta el tema de las voces, hay canciones donde se lucen mucho las voces, entonces también hemos tenido en cuenta eso, ha sido intenso, por eso por ahí nos hemos demorado mucho en sentarnos a grabar porque es algo que va a quedar para siempre, o sea, entonces tenemos que tener todos esos cuidados y son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Mariano, sin duda también que es mucho esfuerzo, tanto económico, el tiempo que se le dedica, ¿no? ¿Ustedes tienen algún aporte o es el trabajo que han venido realizando desde hace tiempo? No, yo te voy a ser sincero. Nosotros este año hemos optado por recaudar todos los cachés de las actuaciones y destinarlo a la producción del disco, ya sea grabación, producción fotográfica, arte de tapa y bueno, ya después cuando lo tengamos tenemos que, queremos sentarnos a hablar con alguna productora o alguna distribuidora para ver qué ofrecimientos hay para poder distribuir el disco porque, o sea, es un disco que va a quedar lindo, estamos bastante contentos con lo que hemos hecho y queremos darle esa importancia de que se difunda y tratar de venderlo a lo mejor en algunas disquerías de la provincia. Bien.